¡Chicos, chicos! ¡Me encontré al patito Juan! ¿Al patito Juan? ¡Sí! ¡Al mismo! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Sí! ¡Porfis, porfis! ¡Cuéntanos! Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Buen consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Buen consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar Cada día al despertar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque si un niño bueno vas a ser Porque si un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan Y además les tengo una sorpresa Wow Lili Y podemos conocer también al patito Juan ¡Tarán! ¡El patito Juan! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cuac, 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 cuac